Llega a México la nueva familia de Motorola, sí se trata de la familia Motorola Edge y aquí en Consume Global ya tuvimos la oportunidad de probarlos o más bien ya tuve la oportunidad de probar dichos dispositivos así que yo te invito a que te pongas súper comodísimo porque te voy a contar, sí, absolutamente todos los detalles de esta nueva familia que aterriza a tierra mexicana así que ponte súper comodísimo porque comenzamos con este video Al parecer no te di la bienvenida mi querido consumidor a este tu espacio pero es que ya sabes que aquí eres totalmente bienvenido pues bien, ponte comodísimo porque te voy a platicar sobre esta nueva familia que aterrizó a México, se trata de Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro al igual que también Motorola Edge 20 Lite vamos a desmenuzar esto pasito por pasito porque debo decirte que ambos hermanitos o los tres hermanitos comparten casi las mismas características así que en cuestión de pantalla pues ahí te va estos tres smartphones cuentan con la misma pantalla ya que es una Max Vision OLED de 6.67 pulgadas Full HD Plus en aspecto 20 novenos ahí sí lo que va a cambiar en estos tres smartphones es la tasa de refresco que tanto para el Pro como también para el normal que es el 20 va a ser de 144 Hz mientras tanto que el Lite tiene una tasa de refresco de 90 Hz lo que sí me gusta es que los tres comparten la misma tecnología que es HDR10 Plus que esto quiere decir que van a tener una mejor visualización en pantalla pero si te preguntas si tienen alguna protección en la pantalla pues te voy comentando que el Edge 20 Pro pues sí la tiene ya que cuenta con Corning Gorilla Glass 5 y el normal que es el 20 así normalito cuenta solamente con Corning Gorilla Glass 3 pero el Lite no cuenta con ninguna protección en pantalla pero como te lo iba mencionando desde el principio sí comparten muchas características y de igual forma similitudes y también en el diseño pero no solamente eso sino que también el sistema operativo ya que los tres cuentan con Android 11 y capa de procesación MyUTS eso sí también tienen carga rápida de 30 watts algo que sí aquí no van a compartir para nada es la batería pero ahí se van de batería en la versión Pro tiene una batería de 4500 mAh mientras que la versión normal tiene una batería de 4000 mAh y la versión Lite tiene una batería de 5000 mAh esto quiere decir que sí vamos a tener una larga batería en la versión Lite lo que también nos va a garantizar que tengamos tal vez más horas de autonomía sin duda estos tres smartphones pues sí parecen gemelos porque comparten casi casi las mismas características incluso también en el formato de cámara que llega a cambiar un poquito pero no tanto pero sí comparten los mismos lentes sí los tres ya que para la cámara frontal tienen el mismo lente de 32 megapíxeles mientras tanto que en las cámaras traseras aunque tienen tres cámaras traseras los tres smartphones aunque se escuche como muy trillado porque son tres smartphones pues bien debo de decirte que los tres sí tienen una cámara trasera de 108 megapíxeles que es su lente principal mientras tanto que la versión Edge 20 Pro y la Edge 20 normal tienen otra cámara de 16 megapíxeles que es para el ultra angular con un campo de visión de 119 grados pero también este lente le sirve para hacer fotografía macro mientras que en la versión Edge 20 normal este lente también es de 119 grados pero en la Lite aquí sí llega a cambiar porque su ultra angular es de 8 megapíxeles que de igual forma este mismo lente también le va a servir para hacer fotografía macro y el tercer lente pues bien te voy platicando súper rapidísimo que en la versión Pro pues tiene un lente de 8 megapíxeles que este lente le va a servir para hacer zoom óptico hasta 50x mientras tanto que en la versión Edge 20 también tiene el mismo lente de 8 megapíxeles solamente que aquí la diferencia es que este le va a servir para hacer zoom óptico hasta 3x y en el caso de Lite pues este sí tiene un tercer lente que este es de 2 megapíxeles pero este le va a servir para hacer profundidad de campo o el tan famoso bokeh que ya conoces muy bien como te estás dando cuenta a lo largo de este video las características son casi las mismas el diseño es casi lo mismo el formato de cámara es casi casi lo mismo pero como hermanitos gemelos no podía hacer lo mismo en el interior que es lo que cuenta que no así que te voy a ir mencionando sobre el procesador que integra cada dispositivo para el hermano mayor que es el Pro o sea el Edge 20 Pro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 870 mientras tanto que el hermanito menor que es el Edge 20 este sí tiene un Qualcomm Snapdragon 778 5G mientras tanto que para el hermanito menor que es el 20 Lite tiene un procesador Mediatek Dimensity eso sí también debo de contarte sobre la memoria RAM que integra cada uno de estos dispositivos ya que para la versión Pro cuenta con 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento interno pero el hermanito menor que es el Edge 20 tiene 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno y ahí sí el hermanito menor y el de en medio se parecen en la RAM porque ambos tienen 6 GB en RAM y de almacenamiento interno tienen 128 GB y ya para irles dando fin a este video te voy a decir de más características que qué crees que crees que sí que también comparten ya lo sabes ya lo sabes aquí estos tres hermanitos casi casi fueron gemelos solamente ahí cambia el corazoncito ¿verdad? así que te voy comentando que los tres tienen conectividad 5G pero algo que sí me agrada es que sí aquí sí los tres sí cuentan con certificación IP52 esto quiere decir que es resistente a salpicaduras de agua pero no quiere decir que sea directamente sumergible al agua no 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 chiquitito eso no solamente contra salpicaduras de agua pero yo sé que también quieres conocer en los colores que puedes encontrar estos tres hermanitos ya que para la versión pro puedes encontrarlo en dos colores uno que es el blanco y otro que es el color azul mientras tanto que para la versión Edge 20 normal puedes encontrarlo de igual forma en blanco pero también en negro y en la versión 20 light puedes encontrarlo en otro color ya sabes que aquí los hermanitos menores pues son más chidos así que lo puedes encontrar tanto en color verde como también en color gris algo chido que todavía sigue implementando Motorola en estos smartphones es la plataforma Ready4 y en caso de que no sepas qué rollos es Ready4 vete a ver la review completa de Moto G100 porque ahí te explico qué es Ready4 pero bueno aquí te lo explico también de forma súper rapidísima pero no tan detallada ¿ok? Ready4 es la forma en que Motorola hace que tú pases todo tu contenido de tu smartphone a tu computadora a tu televisión a alguna PC o a tu laptop incluso y ahí puedas ver películas chatear incluso también puedes ahí jugar con un control de Xbox o también puedes ver ya te creo que te mencioné películas si creo que te lo mencioné pues bien te vuelvo a repetir vete a ver ese video de review de Moto G100 porque ahí te explico más a detalle qué rayos es Ready4 ahora sí vamos a pasar a otro tema muy importante y eso es el precio de estos dispositivos primero que nada debo decirte que para el hermano menor que es el Edge 20 Lite llega para México a un precio de $8,499 para México que al cambio de dólares sería algo así como $417 dependiendo el cambio de la moneda actual mientras tanto que su versión Edge 20 que es el hermano mediano se podría decir llega a un precio de $10,999 para México que a cada dólares sería algo así como $540 y por último hay que mencionar la versión Pro que es el hermano mayor ¿a cuánto crees que llegó? ¿a cuánto? pues ni yo tampoco lo sé porque no dieron detalles de precio el señor Motorola así que tendremos que esperarnos hasta que confirmen el precio para México así que ya te sabes el precio del 20 normal y el 20 Lite mientras tanto que el Pro pues nos van a hacer esperar todavía sobre el precio así que yo considero que esto ha sido todo de mi parte mi querido consumidor si te gustó este video venme apoyando con un súper delicado y delicioso like que sin duda ya sabes te lo voy a agradecer demasiado y de corazón ve comentando qué opinas de estos smartphones que las características se parezcan tanto ya sabes que a mí me encanta leerte y ya sin nada más que decir me voy despidiendo ya sabes yo soy Mari Ruiz te deseo como siempre lo mejor de absolutamente todo este mundo pero eso sí recuerda consume pero consume global y yo te recomiendo escoger uno de estos videos que van a estar apareciendo a continuación mi querido consumidor ya sabes escógele escógele hay para escoger no 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 no